Para que abran las campanas, desde los campanás, eos campos disiertos, donarán a guayar, unas tancas bien altas, y apestas a ahogar. La humo a que los cielos, nunca no es que otro santo, entre todas las fieles, que el piso no posible, por enfrentar la historia, vengan a libertad. Ahora un día en que todos, al levantar la pista, queremos una tierra, que es una libertad. Y ahora un día en que todos, al levantar la pista, queremos una tierra, que es una libertad. ¡Gracias!